Bueno, nosotros nos ponemos de manteles largos, de verdad, para recibir a una gran actriz, una actriz en toda la extensión de la palabra. Su más reciente película, Vaya, que está haciendo mucho ruido. Es un tema por muchas décadas que permaneció en silencio. Estamos hablando de la gran Julieta Egurola, que nos visita aquí en el... ¡Bravo! Bienvenida. Gracias. Gracias, gracias. Tiene Egurola, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Oye, ¿en dónde grabaron, filmaron o rodaron esta película? Porque ya con tantas técnicas ya no sé cómo se dice. Sí, la filmamos dos semanas aquí en la Ciudad de México y las otras cuatro en San Luis Potosí y alrededores de San Luis Potosí. Obviamente, aparte de la carga laboral, la carga emocional de tocar temas de Madres Buscadoras debe ser muy fuerte, muy perturbador para cualquier ser humano, en este caso para ti. Bueno, no se compara para nada lo doloroso que es en los casos verdaderos de madres y familiares buscando a sus desaparecidos. Yo trabajé seis semanas y sí, sí fue concentrarme toda mi energía y toda mi atención al trabajo, al guión y a la dirección de Natalia, Natalia Beristán, que es mi hija. Sí, qué padre, ¿no? Sí, qué madre más bien. Claro, me encantó. Está toda madre que tu hija tiene. A toda madre, sí. Sí, entonces, seis semanas en donde sí nos... Todos los que trabajamos en la película, pues nos clavamos en ese mundo, en ese ámbito, en ese momento, pero nada se compara con lo que cientos y miles de familias, de personas están sufriendo al respecto, de no poder todavía encontrar a sus desaparecidos. Ese dolor ahí está. Bueno, participan personas, mujeres, padres, madres reales, historias reales como parte de... No todos somos reales. No, claro, me refiero a historias reales. Ok, a lo que voy es que la película no está basada en un caso real. Es ficción y se hizo Natalia junto con Diego Enrique Osorno y el otro guionista. Hicieron la investigación para poder contar las peripecias, los obstáculos del viacrucis que pasa una familia por encontrar a su desaparecido. Y sí, dentro de la película salen madres, buscadoras, es de Sondres San Luis Potosí, y es un colectivo de madres que aceptaron trabajar en la película, que tuvieron contacto con... Natalia tuvo varios contactos con varios colectivos y demás, y llegaron al acuerdo tanto con ellas como las primeras que salen en la película. Cuando la vean, el primer círculo de familiares que están bordando, también ellos son del colectivo del Estado de México. De hecho, las personas del colectivo narraban que en el inicio, cuando se les acercaron para plantearles la idea, dudaban de que realmente se fuera a tocar el tema, cómo se iba a tocar, si desde el morbo, desde qué punto, desde cuál era el objetivo, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y ya cuando se hacen las pláticas, pues quedan muy contentas con el resultado y logran participar de la mano, ¿no? Bueno, hicieron... Quiero decir que sí, es muy delicado el asunto de pedirle que salgan, que estén en una película en donde ellas no tienen nada más este... Pues no conocen cómo es que te repites la escena, que vuelve, que no entró el sonido, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que, sobre todo, Natalia tuvo contacto con ellas, más allá de pedirles que trabajen, porque no se trataba solamente de nada más las entrevisto y ya, sino que estuvieran ahí, participaran, como lo ven cuando supongo que vieron la película. Ya, de supuesto. Y si no, bueno, lo... Oye, Julieta, pero debe ser un bálsamo, un culita para parecerida abierta, este trabajo cinematográfico en plataformas que toca conciencias, que llega a seres humanos y que espero esté llegando a las autoridades, a las que toman las decisiones de las búsquedas y que es un tortuguismo gigantesco. Debe ser un curita para esos corazones lastimados. Pues no solamente curita, los que estamos haciendo y se llama ruido porque queremos expandir la ola en donde realmente haya solidaridad y sororidad con todas estas familias y además empatizar, solidarizarse, no voltear la cara, le pedimos que ya no haya indiferencia. Son demasiados, más de 111 mil oficiales que los manejan como cifras, pero son seres humanos, son personas y cada familia pierde parte de su vida, parte de su energía, parte de todo por tener que hacer una serie de cosas que no todos los gobiernos y no todos los estados están a la altura y son 32 estados en nuestra república de los cuales creo que solamente hay un estado que no tiene colectivos. Hay colectivos, hay 8 o 10 colectivos en algunos estados. En San Luis Potosí hay estas madres buscadoras que salen en la película están con 300 familias. Claro. Y justamente ahorita que tocó el tema del nombre de ruido, creo que es bien importante que la película continúa haciendo ruido y que se siga viendo. Yo me imagino que cada vez que uno ve la película, yo la he visto cuatro veces y las cuatro veces me ha generado los mismos sentimientos y en increchendo porque genera indignación. Es una película que es molesta, pero molesta por lo que vivimos, molesta porque de repente no se hace nada y molesta porque uno no deja de pensar que eso no es ficción. O sea, lo que nos presentan es una película, pero es una realidad y si una persona como yo se incomoda durante dos horas, que es alrededor de lo que dura un poquito más, pero nada más es eso y hay gente que vive con eso continuamente y que lo ha vivido durante años y creo que de eso la importancia de continuamente estarla posicionando también la película para que la gente tengamos esa claridad de apoyar y como decía, entre mujeres también ser sororas. Pues es que si todos pusiéramos atención a esta gran herida que hay en nuestro país, porque la idea de la película es sí poner el tema al frente, sí se hacen cosas, pero no son suficientes, no se dan abasto y no se responde, repito, en todos los estados de la misma manera. Las mujeres de San Luis Potosí, ellas todo lo que han conseguido lo han conseguido porque ellas lo pelearon, lo buscaron, lo exigieron y viene sexenio tras sexenio o cambio de presidente municipal o cambio de gobernador, etcétera, etcétera. Y entonces hay que seguirle dando. Entonces lo importante es que, no sé cómo decirlo, pero tanto para Natalia como para mí nos duele, nos duele la situación. Ella tenía ya años pensando en poder llevar a cabo esta película y no es la única película que está hecha para hablar sobre familiares de desaparecidos, porque de veras hay documentales también, porque también es importante que se entienda que esto no es solamente un momento de moda, un momento nada más de decir hay pobrecitas, no son pobrecitas los familiares, no son pobrecitas, tienen derechos y tienen derecho a pedir toda la justicia que tienen que haber y sobre todo que puedan cerrar su duelo. Es que es aterrador esa cifra que acabas de dar. 111 mil personas desaparecidas de manera oficial. Si hablamos en términos de espectáculos, estamos hablando de más de un estadio azteca lleno con cada una de las personas desaparecidas. Si hablamos de auditorios nacionales, son 11 auditorios nacionales a reventar de personas desaparecidas y cada una de esas personas tiene una familia. No, pues multiplica por cinco, por seis, entonces multiplica ese desaparecido por seis. Es un horror lo que estamos viviendo. Qué bueno que haya una cineasta que tenga la sensibilidad y también la iniciativa de hacer esto, porque yo puedo tener la sensibilidad, pero hay que hacerla, ¿no? Y hay que lavarla, y hay que rodarla, y hay que conjuntarla. Y las buenas voluntades y las personas comprometidas. Y qué chulada que esté ahorita al aire y ojalá millones de personas la veamos y ojalá toquen muchas conciencias y ojalá se encuentren muchas personas. Pues es que quisiéramos que fuera un poco más allá de ojalá. Pero sí, sí es importante, sí, es importante entender que esto no desaparece de un día para otro. No se trata de que esto viene desde este gobierno para acá, esa cantidad de desaparecidos. No, sabemos que viene de décadas atrás también. Pero, de todos modos, año con año, estos últimos cuatro años que llevamos, han seguido desapareciendo y desapareciendo. Y hablamos de 10, 11 desaparecidos al día. Por lo tanto, Julieta, el ruido nos llama a que no nos hagamos dos sordos y que ese llamado a ser empáticos también es a ser conscientes que en cualquier momento podemos ser nosotros. Por supuesto. Los desaparecidos y nuestras madres o padres los buscadores. No estamos exentos. No, para nada, porque se pensaba en un momento dado o se dice, no, es que todo es allá. Empezó en Ciudad Juárez y todo es como para el norte, ¿no? Se viene la marcha del 8 de marzo. Ajá. ¿Vas a estar ahí? Por supuesto, por supuesto. Junto con tu hija, ¿cómo participan de esto y cómo también se puede hacer activismo? Como todas las otras chavas, mujeres y todos que vamos y iremos también con mis nietas. ¿Cuántas nietas tienes, Julieta? Dos. Tengo dos hijos, Natalia Beristain, que tiene mi nieta Jacinta, que tiene siete años. Chiquita. Ajá, y Pedro de Tavida, mi hijo, que es actor. Él tiene otra que se llama Julia, que tiene seis. Pero están chiquititas. Bueno, así llevaba yo a Natalia desde chiquita a... A la marcha. A la marcha. Bueno, no a la de los 8 de marzo, pero había manifestaciones. Y a tus foros también, a tus telenovelas y todo. Y al teatro, a los escenarios. ¿A qué telenovelas te acompañaba? La directora, la ahora directora. No me acuerdo ahorita en este momento. La mayoría que estuve en Televisa. ¿Cuántas telenovelas llevamos? Llevamos, ¿eh? Como si hubiera hecha muchas, ¿no? 30 y algo. 34. 34. 34. Ay, gracias. 34 novelas, 27 películas. Lo que encontré. ¿Y 42 obras de teatro? No, 53, Diego. Ah, perdí 11. Sí. Bueno, de hecho, yo vi que antes de entrar a tele, 41 obras de teatro, mucho antes ya las tablas súper dominadas y después ya entra a televisión, ¿no? Las tablas súper dominadas. Yo digo. Órale. Es lo que yo digo, no sé. Pero sí, ¿no? O sea, una gran trayectoria dentro del teatro, mucho antes de... Entro al año 46 de ser actriz. Wow. ¿Y qué disfruta más? ¿Teatro, cine, televisión? No, la vida la disfruto en el escenario muchísimo, pero el cine es una maravilla y la televisión debo agradecer que me dio de comer y me dio para muchas cosas. Papeles entrañables. Y dicen que en el teatro se hacen los actores. O sea, las tres son una chulada. Sí, claro, por supuesto. O sea, mi proyecto vital fue ser actriz y ahí sigue, sigo, ahí sigo. Fíjate que yo siempre he pensado, querida Julieta Gurrola, que quien es perico donde se es verde y eso te lo digo porque la actuación refleja una sociedad y en la sociedad hay desde bebés recién nacidos hasta abuelitos y abuelitas. Entonces, un actor que sea buen actor tendrá trabajo siempre y tendrá exposición en los diferentes medios toda la vida como es tu caso. Bueno, pues he sido muy suertuda en muchos, en estos 45 años, pero es importante decir que sí he podido hacer lo que lo que he querido en buena parte y con quien hablo sobre todo en mi formación teatral. Estoy en el Centro Universitario de Teatro en la UNAM de lo cual estoy muy orgullosa y quiero decir que esa formación teatral de que me dio mi maestro Héctor Mendoza hasta la fecha me dio una súper infraestructura, una obra negra que me sostiene hasta la fecha y que además me sigue admirando, me sigue gustando, me sigo divirtiendo. Actuando. Claro. Aparte eres de una generación de chipocludos en el escenario. Hace mucho que no oye esa palabra chipocludos. Es más bonita esa palabra. De los meros meros pues, como dicen. ¿Con quién de los compañeros, amigos, amigas con quien has estado en la tabla teatral o en el escenario con quien has gozado? Yo sé que es muy difícil decirlo. cuando dice uno... Dame tu top 50. No, yo... Ah, mi top 50. Muy buena. No, yo pertenezco, estoy en el elenco estable, soy de la Compañía Nacional de Teatro desde hace 15 años. Entonces, en buena medida, esa familia que se renueva cada dos años, formo parte de la... Pertenecemos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y cada dos años se renueva y yo pertenezco a la categoría de actores de número. ¿Eso qué significa? Pues que ya pasamos de los 40 años de trabajar de trayectoria que pasamos de los 60 años y que tenemos ese lugar hasta que ya hagamos mutis para siempre. En ese lugar es un lugar muy particular que tenemos ahí en la compañía pero es que también pasamos por por tantos años también de trayectoria. La compañía se divide en distintas categorías. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, quiero decir que somos 53 actores y tres músicos y jefes de áreas que tenemos una compañía que tiene repertorio y cada dos años el 20% máximo o mínimo se puede renovar. Entonces, bueno, llevamos 15 años en donde buena parte de la comunidad teatral donde digo que toda pero buena parte ha estado y trabajado y hemos... O sea, es un alto honor pertenecer a ese selecto grupo de profesionales del teatro. Bueno, hay convocatoria cada dos años donde se puede ingresar a esto y sí, bueno, para muchos de nosotros sí es eso, un orgullo pertenecer a esta compañía nacional que de 15 años para acá se renovó. ¿Pedro, su hijo también está? De Tavira, no, 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 él no está en la compañía. Porque hace mucho teatro también, ¿verdad? Pues quisiera hacer más, pero sí. Pero sí lo hemos visto y es un gran actor también. Entonces, me imagino que te sientes orgullosa también de ellos al paso del tiempo de sus carreras, sus vidas y lo que han logrado, Hombre, sí, por supuesto, porque además ellos lo escogieron, o sea, Natalia escogió estudiar cine y Pedro también estudió, bueno, también decidió meterse al, como dicen, al ambiente. Oye, ¿y tus nietas tendrán alguna otra aspiración? Los dioses dirán, los dioses dirán. Digo, lo que ellas quieran es que sean felices, que estén sanas, que vayan a la escuela, que tengan un desarrollo, pero yo creo que seguramente tienen alguna inclinación, tanto genética como... Pues bueno, vienen de familiares y ya ellas ya llegan con un pedigrí, como se dice. Claro. Mucho más cargado, pero porque el apellido Beristáin, Egurola, de Tavira, más o menos tenemos por decirlo. Sí, pesan, cómo no. Claro. Entonces, bueno, pero estamos, estamos muy, yo estoy muy feliz de tener dos nietas maravillosas y sobre todo de poder decir que afortunadamente con esta película Ruido, este, yo pude trabajar con mi hija, o sea, dirigiendo, que no, también como es, es algo extraordinario de alguna manera que una hija dirija a su madre, ¿no? O una madre sea dirigida por su hija. Es algo padrísimo. fue, ha sido, sobre todo una vez que ya, en el momento de la filmación, la verdad, este, tuvimos ahí nuestros, como se dice, pasquemua, pasquetua, como que espérame, así, ¿no? Pero a lo que voy, porque ella ya es una directora formada totalmente. Pero Quirmala es la directora, ¿no? Absolutamente, señora, absolutamente. Pero una gran acris, una... Bueno, este, bueno, pues por algo me escogió, no solamente por ser su mamá. Pero a lo que voy es que no, ha sido un gran regalo de los dioses poder estar ahí, compartir con ella y con su padre y su hermano y toda la familia cinematográfica que es la misma productora que lleva. Oye, oye, querida Julieta, y las telenovelas, ha habido trabajos tuyos que le han dado la vuelta al globo terráneo. Yo te digo de quinceañera, por Dios. Esa es lo que ella... Estamos sufriendo. Hoy estamos en eso y veía unas escenas con el Pancho, con mi querido Ernesto La Guardia y tú, qué chulada de telenovela, ¿no? Pues mira. Aparte fue la telenovela que le dio fuerza a la juventud en aquel entonces. Desde el año 1984, 85. 86, creo, ¿no? 85, 86, 87. A ver, Me acuerdo perfecto porque acababa yo de parir a mi hijo Pedro que nació en el 86, diciembre del 86 y tenía yo pocos... Y hablan dos errores míos, ¿eh? Hablan dos errores. No, 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 en el 87 fue ahí, ahí, este... Con una telenovela que además ya se había hecho y ya se había... O sea, como distintas épocas se había hecho y entonces pegó, pegó muchísimo, ¿no? ¿Y a usted le cambió la vida de alguna manera esa fama de televisión, quinceañera? Bueno, la fama de televisión es... es... en el momento en que estás, o sea, eso es lo que es... Es efervescente, ¿no? Ahorita lo que... En ese momento eran millones que te ven en un aparato, pero ahorita si tú tienes Netflix... Y nos ven en 190 países, por ejemplo, la película Ruido se ve en 190 países, pues bueno, eso ya es así como, ¿no? Global el asunto y es muchísimo más. Yo empiezo a hacer televisión en 1978, entonces, pues sí, en ese momento las telenovelas eran, ¿no? Y la televisora era una sola y después ya vino otra y entonces vino, ¿no? Estar... Casi 20 años estuve en Televisa y luego pasé a TV Azteca y ahí estuve como otros 10 años, ¿no? Dándole. Y la televisión, repito, este... Agradezco que me haya dado... Me haya dado... Mira, mira, mira. Tengo que poner los lentes. Las imágenes. Luis Vallardo. Claro. Luis Vallardo con Adela Noriega. Naila Norbe. Naila Norbe. Ahí está, mira, mira. Ah, qué mala Ese corte de pelo que traigo allí el color era por una obra de teatro que yo estaba haciendo. Sí, afortunadamente era querida Lulú que dirigió Lúzvig Margules en el Centro de Experimentación Teatral y afortunadamente me lo corté y me lo pinté antes porque ya cuando me vieron me dijeron ¿pero cómo...? Así es, doña Carmen. Así es, doña Carmen. Y ya. Así es mi personaje. Más de casi un siglo, medio siglo, medio siglo de trabajo. Casi medio siglo de trabajo. Bueno, pues voy a cumplir 46 años. Sí, sí, sí. Mi Nacho Lopestazo es usted el que va a cumplir un siglo. Uy, un siglo. Todos, ¿no? Con el favor de Dios, don Nacho. ¿Tiene 96 años? Ajá. O sea, primero Dios... 97. 97 años. Primero Dios va a cumplir 100 años Lopestazo. No, por eso, pero de actor tiene... 70. 70. Ok, perfecto. Y la disciplina de don Nacho, ¿no? Ya, ya, ya. Te ha tocado trabajar con él. Yo trabajé con él en el Avaro de Moliere que dirigió don Miguel Sabido. En el 79, 80, 70... ¿Otra se la buscó, perece? ¿Otra se la buscó? Yo ya no quiero... La voy a re... ¡Qué moja! Ahora, pero volviendo al ruido también y más allá del ojalá que usted mencionaba ahora, ya se ha visto el resultado porque al menos cuando se estrena y por varias semanas se queda en este top 10 de las más vistas de la plataforma. ¡Qué bueno! Pues digamos que fue una muy buena visión y estrategia estrenarla porque fuimos a San Sebastián, al Festival de San Sebastián, el año pasado y luego también al Festival de Morelia. Y luego se estrenó, se iba a estrenar para el fin de año pasado, pero acabaron decidiendo que mejor arrancáramos el año y eso fue perfecto porque 5 de enero pues nada más venían los Reyes Magos al día siguiente. Había que ver la tele. No había más y entonces la película entró, golpeó y sí, sí, sí acaparó. Y sigue en la Cineteca todavía. Oigan, El Avaro 1977 y también felicitar a su hija Natalia precisamente retomando esto de ruido porque la narrativa que hace con la historia, estos silencios que tiene y el final, sin duda alguna, causa indignación, pero también tristeza. Es que causa todo. La película causa todo, ¿verdad? Y creo que cuando un material logra eso y logra confundirnos y dentro de la confusión indignarnos, pero también cuestionarnos, sentir empatía, pero sentir coraje, sentir todo, creo que el trabajo se logra y acompañado de una gran actriz y con una gran directora, pues está ahí. Y un gran reparto. Exacto, claro. Es que a veces los silencios hacen más ruido que los ruidos. Sí, totalmente. Mira, Julieta, gracias por estar en esta. No, gracias a ustedes. Gracias. Bravo. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver el tamaño de actrizota, ¿eh? Cómo no.